Y para terminar, hoy en nuestros estudios estuvo uno de los ilusionistas más importantes de los Estados Unidos. Se trata de Michael Grandinetti, quien estará haciendo algunas presentaciones en la serie llamada Masters of Illusions en nuestra cadena hermana CW. A partir de este primero de agosto, esto fue un poco de lo que nos contó sobre su trabajo. Uno de los actos tomó siete años para diseñar y perfeccionar. En la presentación, camino a través de una pared de acero. La audiencia examina la estructura y después yo la cruzo. Él también tiene sus presentaciones localmente en un casino local. Si quiere ganar un par de boletos para asistir a su presentación, llame ahora al 333-1017. La llamada número 5 ganará estos boletos. Muy buena suerte.